Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a Harper Academia, vamos a continuar hablando de la anatomía del miembro superior, axila y codo. Anteriormente habíamos hablado de sus funciones, de su biología y de las regiones. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la vascularización, la inervación y el drenaje. Comenzando con un esquema sobre la vascularización para ir comprendiendo cómo va a funcionar todo esto más adelante. Entonces tenemos a la subclavia, la axila y las arterias brachiales humerales. Vamos a tener a la torácica superior, la torácica acromial, la torácica interna, la subescapular, la torácica dorsal, la circunfleja escapular, el tronco de la circunfleja posterior y anterior y luego vamos a tener a las arterias musculares deltoides, corácoraquial, el bicebraquial, las arterias nutricias del húmero que está por cierto, entra por lo que es el conducto nutricio, la brachial profunda, la mayor rama radial, la colateral medial, la colateral ulnar superior y la colateral ulnar inferior. Luego vamos a tener lo que serían las arterias brachiales humerales, tenemos a la arteria radial, recurrente radial, las musculares, la rama carpiana palmar, la rama palmar superficial que va a estar más lo que sería la arteria cubital y tenemos al arco palmar superficial. Vamos a tener la principal del pulgar, la rama brachial del carpo, la rama del ulnar, arco brachial del carpo y luego tenemos la arteria del borde medial, la metacarpiana brachial del primer espacio y tendríamos a las arterias brunares, la recurrente brunar, rama anterior y rama posterior. Tenemos a la interocia común, la interocia posterior, las ramas musculares, la rama dorsal del carpo, la rama palmar del carpo y la rama palmar profunda. Ahora bien, pasamos a lo que es la innervación para ir comprendiendo un poco más. La innervación del miembro superior, el plexo brachial y esto está innervado motor y sensitivamente todo el miembro superior porque ya que es un plexo que está formado por los ramos anteriores que los nervios espinales de C5 a T1, el plexo brachial se origina en lo que es el cuello y se dirige lateral interiormente sobre la primera costilla para después entrar en lo que es la axila y pasar junto a lo que es con las arterias subclavias entre los músculos del escaleno anterior y el escaleno medio. El plexo brachial se organiza de la siguiente manera, tendríamos a los ramos anteriores de C5 y C6 que se van a unir y van a formar lo que sería el tronco primario superior en esta parte. Y luego tenemos el ramo anterior, el ramo anterior acá, que es de C7 que no se va a unir y va a pasar a llamarse tronco primario medio y luego vamos a tener a los ramos de C8 y T1 que serían estos que se van a unir en el tronco primario como les digo inferior y cada uno de estos troncos se va dividiendo en ramos, una anterior y una posterior y los ramos posteriores de los tres troncos primarios se van a unir y van a formar el fascículo posterior acá. Luego vamos a tener a los ramos anteriores del tronco primario superior y vamos a tener el medio que se va a unir y van a formar al fascículo lateral y el ramo anterior del tronco primario inferior que se va a convertir en el fascículo medial que sería este de acá. Entonces vamos a seguir el trayecto de la arteria axilar para finalmente que los fascículos den lugar a los cinco nervios terminales mixos del plexo brachial que los tendríamos ubicados en esta parte. Bueno, volviendo, vamos a tener al fascículo posterior en esta parte que va a dar lugar al nervio radial y al nervio axilar. El fascículo lateral va a dar lugar al nervio músculo cutáneo que lo podemos ver en esta zona y la unión de las fibras entre el fascículo lateral y medial van a dar lugar al nervio mediano que lo podemos ver en esta parte de acá. Y por último el resto de las fibras del fascículo medial van a dar lugar al nervio cubital, el cual a lo largo del trayecto del plexo brachial surgen diferentes nervios colaterales que se van a encargar de la inervación motora del hombro y de la región axilar que se van a dividir en dos grupos. Vamos a tener a lo que serían los anteriores que van a ser el nervio subclavio, vamos a tener a lo que sería el nervio pectoral lateral y vamos a tener por acá el nervio pectoral medial. Y estos que inervan los músculos de la pared anterior de la región axilar, estos son el pectoral mayor y el pectoral menor. Y el subclavio, por cierto, y bueno, ya pasando a los posteriores vamos a tener al nervio torácos rosar, el nervio subescapular inferior, el nervio subescapular superior, vamos a tener el nervio toráxico largo y pues estos van a inervar a los músculos posteriores del hombro, el romboides y el elevador de la escápula, el nervio pectoral lateral que se va a originar del fascículo lateral a nivel de la clavícula y su función es inervar a los músculos pectoral mayor y menor. Bueno, el nervio pectoral medial se origina en los fascículos medial y se encarga de inervar a los músculos pectoral mayor y menor como les mencionaba. El nervio subclavio se origina en la cara anterior del tronco primario superior y su función es inervar al músculo subclavio y el nervio supraescapular, que lo tenemos en esta parte, tiene su origen en lo que es la cara posterior del tronco primario superior y se encarga de inervar el músculo supraespinoso e infraespinoso. El nervio subescapular superior y el nervio supraescapular inferior tienen su origen en lo que es el fascículo posterior y se encargan de inervar a los músculos subescapular redondo mayor. Y el nervio toraco dorsal, acá lo podemos ver, pues este nervio lo que va a hacer es inervar el cerrato anterior y el nervio dorsal de la escápula, tiene su origen en el ramo ventral de C5 y su función es inervar al músculo elevador de la escápula el romboides mayor y el romboides menor. Y los ramos terminales se van a encargar de la inserción motora y sensitiva del resto del miembro superior, que estos se separan en dos grupos que serían los anteriores que se originan de los fascículos lateral y medial y los posteriores que se originan del fascículo posterior. Luego el nervio músculo cutáneo, que lo vemos en esta parte de acá, se origina en el fascículo lateral de la función motora que es inervar a los músculos del compartimiento anterior del brazo y su función sensitiva es inervar a la cara lateral del antebrazo. Este nervio va a dar lugar al nervio cutáneo lateral del antebrazo y a lo que sería el nervio mediano. Tiene su origen en lo que es el fascículo lateral y en el fascículo medial. Su función motora es la inervación de los músculos del compartimiento anterior del brazo, que son la cabeza superficial, el flexor corto del pulgar, el oponente, el auditor del pulgar y además de los lubricales laterales, su función sensitiva es inervar a la superficie palmar de los tres dedos laterales y la mitad lateral del cuarto dedo, la piel de la mitad lateral de la mano y el nervio cubital se origina en lo que es el fascículo medial. Su función motora es inervar a la musculatura intrínseca de lo que sería la mano. Y el flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos, su función sensitiva va a ser inervar el borde medial de la mano, la superficie del quinto dedo y la mitad media del cuarto dedo. El nervio cutáneo medial del brazo tiene su origen en lo que es el fascículo medial y se encarga de inervar sensitivamente a la cara medial del brazo. El nervio cutáneo medial del antebrazo también se origina en lo que es el fascículo medial y su función sensitiva es inervar a la parte medial del brazo y la cara media del antebrazo. Luego el nervio, lo que sería el nervio radial que lo podemos ver en esta parte, se origina en el fascículo posterior y su función motora es la inervación de los músculos del compartimiento posterior del brazo y del antebrazo. Y su función sensitiva es inervar a la zona posterior del brazo y del antebrazo, además de la superficie torsolateral de la mano. Y pues el nervio axilar se origina en el fascículo posterior a la arteria axilar y su función motora es la inervación del músculo del doylez y del músculo redondo menor. Pasaríamos a lo que sería el drenaje con otro esquema que ya pues anteriormente quedó como explicado cómo va todo estas conexiones. Tenemos a las venas digitales, la red venosa del dorso de la mano, tenemos a las venas superficiales del antebrazo, las venas superficiales del codo, las venas superficiales del brazo, la vena axilar, tenemos que las venas digitales están laterales y mediales. Y pues tenemos acá estas conexiones, tenemos a las metacarpianas dorsales, la sexta vena metacarpiana que está en el borde medial, la vena cefálica del frugal, tenemos a la vena intermedia, tenemos a la cefálica, la basílica, vamos a tener los ejes colectores principales del antebrazo, la vena mediana basílica, la vena mediana, la vena mediana cefálica y pues a la vena cefálica y basílica y eso sería todo por lo que es la anatomía del miembro superior, axila y codo. Espero que les haya gustado mucho, aquí tenemos las bibliografías que utilicé, son tres y pues nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.